Pirañas en el río Apure Pescando pirañas San Fernando de Apure en el río Apure Para que vengan a bañarse rapidito aquí en el río No les va a pasar nada Un anzuelo y un pedazo de cuero Un anzuelo y un pedazo de cuero Un anzuelo y un pedazo Un anzuelo y un pedazo de cuero Un anzuelo y un pedazo de cuero